bienvenidos amigos a un nuevo vídeo bueno esta semana tenemos la caja de colección de la serie a italiana vamos a ver qué jugadores pusieron vamos a hacer cuatro aperturas acá y después vamos a los club selection que como ven ahí son de la juventus y el milan hicimos la encuesta del canal y va ganando la juventus hasta lo último que vi y bueno tenemos a cristiano ronaldo killini godin pianich inmóviles es mi lukaku que no lo tengo me vendría más que bien seco skinnier divala insignia savage que también es bastante bueno no lo tengo al igual que ibra me gustaría que nos salga de light realmente lo tengo destacado pero me falta entrenarlo así que también me vendría bien mertens ramsey sánchez iguaín bonucci manolas que lo dejamos entrenado de las costas de brick gómez el papu gómez y alexandro también donnarumma vendría bien luis alberto zapata el colombiano romanioli alan bueno eso serían las bolas negras y por lo que vemos si son mayoritariamente bueno acá tenemos hasta del leverkusen por ejemplo que no es liga italiana balotelli que tampoco es liga italiana pero bueno en general está bastante bien si quieren sacar figuras de la liga italiana una cajita interesante vamos a hacer las primeras aperturas vamos con la primera recuerden que pueden suscribirse al canal dejar sus comentarios y sus likes vamos a ver con quien nos regala conami el primer pack y bolita negra empezamos bien la juve bolita negra es defensor y es que el inni bueno nuestro google que el inni de 35 años a ver quién más bien en el pack con y viene gary medel un ex boca el pitbull y tenemos ahí hago falque vamos a ver aquí el inni pero bueno la velocidad 80 no está tan mal el nivel 180 sube 21 niveles pensé que eran mucho más lento realmente y en resistencia 84 recuperación 95 estabilidad 6 bueno buenas habilidades peje acrobático interceptador marcar hombre capitanía espíritu de lucha que el inni con 35 todavía es una bolita negra interesante porque no vamos a ir con él la segunda apertura empezamos bien una apertura de italiana bueno bolita plata guesal de argelia extremo derecho no lo conozco realmente pero no me pareció nada bueno realmente tiene 77 de media destro cazagoles y vicar y bueno me parece que van a ser tres para parmear un poquito ahí vamos con la tercera podría salir un hibra o la tercera bolita negra ojo bolita negra del alacio y es cirio inmóvil es bueno delantero interesante 29 años 87 de media sirio inmóvil 87 de media caza goles sube 24 niveles finalización 89 cabeceador 87 velocidad 84 no está nada mal estabilidad de 7 10 habilidades finalización acrobática cabeceador centro con rosca pasa el primer toque remata el primer toque espíritu de lucha realmente bastante interesante inmóvil y bueno nos tocan sal y también que lo podríamos llegar a utilizar en nuestra selección argentina que estamos creando ya tengo los 18 jugadores así que nos viene bien al sal y tal vez para reforzar algún puesto bueno dos bolitas negras interesantes las dos vamos con la última y vamos a ver los clubs selection y hacer algunas aperturas ahí todavía no decidí vamos a ver sobre la marcha cuál abrimos y cuántas abrimos porque no tenemos muchas monedas ya bueno nos toca dix holandés lateral izquierdo plata no mucho para agregar y leo duarte y ver a mí bueno bastante flojito el pack este sube 43 niveles no está mal hay que ver la nivel 43 a qué media llega pero ya tengo muy buenos centrales platas entrenados al máximo si no vieron los entrenamientos le voy a dejar acá arriba el listado con los vídeos de entrenamientos de my club y bueno vamos a ver el perfil del milán primero 100% bola negra tenemos a donnarumma que sube 45 niveles yo calculo que quedará todo lo de portero en media 99 no sé si despejar porque arranca en 93 son muchos niveles por subir pero ya nivel 1 es un excelente arquero después tenemos a ibrahimovic con media 89 la velocidad le subieron dos puntitos y hay algo que le tendría que haber subido algo más más de dos puntos en finalización subió 5 puntos bueno dice preferido que sube un poco de velocidad porque tiene muy buen tiro ibra podría podríamos buscar a donnarumma y a ibrahimovic romagnoli también es muy buen central ya tiene una velocidad de 81 de actitud defensiva 92 recuperación 89 contacto físico 89 también salto 90 cabeceador 91 excelente central un metro 88 después tenemos este áger que yo tengo un plata que no sé si será familiar o no creo que no no lo sé realmente y que ya entrenado al máximo es mejor que este jugador así que mucho no me interesa revi que es una segunda punta con espíritu de lucha súper refuerzo y delantero trazado cañonero también bastante rápido puede jugar de delantero centro de extremo izquierdo muchas posiciones por ocupar interesante rey y sube 27 niveles nada más pensé que subía más pero claro tiene 26 años ya la no lo cala no lo que ya nos tocó en una apertura anterior que sí que me interesa muchísimo a mí cuando de un rombo así tan completo realmente son jugadores quiero tener en mi medio campo que ataquen y defiendan que a las dos cosas bien sube 32 niveles creo que sí es el que más me interesa y teo hernández que lo tenemos ya ha hecho estado al máximo su bola negra del club selección anterior así que ojalá que no toque teo hernández porque ya lo tenemos al máximo vamos a ver la lluvia bueno cristiano ronaldo lo tenemos no estamos entrenando todavía no llevo a su máximo sesni de light y huaín que no me interesa de la y lo mismo lo estamos entrenando pero falta sube muchos niveles alexandro rabiot también es un buen medio centro sube 30 niveles le podemos agregar una habilidad al azar obviamente velocidad 80 tiene un rabiot bastante interesante al igual que matuidi media 89 tenemos acá dos medios centro interesantes y cuadrados no me decido por cual mirar bueno creo que acaso tenemos a chalanoglu y hernández el resto me vendría bien y guain realmente no me interesa al igual que sesni cuadrado tampoco pero rabiot y matuidi si bueno alexandro tampoco bueno vamos a tirar por el milan vamos a hacer dos aperturas nada más porque tenemos pocas moneditas ojo en la primera a ver si sale ibra o que si es porque no donaruma uno de esos tres primera apertura del milan bueno es zurdo va al piso es defensor y si es esteo hernández el que ya tenemos al máximo que mala suerte muy buen jugador se los recomiendo sube 38 niveles ya tiene una velocidad tremenda se le puede poner una habilidad pero no es lo que queremos vamos a hacer la última del milan con esto nos vamos a a ir despidiendo vamos a ahorrar moneditas para la semana que viene vamos al milan otra vez nos sale bueno es derecho es chala noble bueno más mala suerte no podemos tener los dos que dije que teníamos nos salen un extremo izquierdo que no me interesa para nada tiene muy buen balón parado pero es muy lento para ser extremo bueno vamos a hacer una más total no creo que pueda salir peor esto a ver si nos sale uno de los que queremos donaruma y bro que si es alguno de los tres no me podía ir con dos repetidos espero que se acabe la mala suerte bueno no es ninguno de los tres es revich bueno interesante jugador de segunda punta jugador de huecos con súper refuerzo la habilidad no veintidós de velocidad 89 de aceleración 83 de finalización tiene súper refuerzo cañonero bueno amigos nos quedamos sin vibra otra vez esto fue todo por hoy espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego en un próximo vídeo